Subió de tono, obviamente el día de hoy, no voy a permitir cualquier acción, cualquiera. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas. Simplemente te hemos expuesto, como eres. Trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta. Hace aproximadamente un mes comenzaron las grabaciones de la nueva telenovela. Mujer de nadie, Livia Brito, la protagoniza. Pero la participación estelar de la cubana está en duda. Debido a que nuevamente Livia Brito se fue en contra físicamente de un reportero. El reportero del programa Ventaneando, Roberto Ega, dio a conocer que Livia Brito intentó quitarle sus cosas sin permiso y hacerle mal físicamente. Esto después de que la cubana se negara rotundamente a darle una entrevista. Como era de esperarse a través de redes sociales, Livia Brito intentó minimizar el asunto. Pero las cámaras de Ventaneando registraron absolutamente todo. Por esto se espera a que el comunicador proceda legalmente en contra de la actriz. Con Ernesto Cepeda, Livia Brito casi casi se reía en su cara. Ahora la situación es total y completamente diferente. Livia no podrá comprar ni a los testigos ni a las autoridades. Como lo hizo con Ernesto Cepeda en su viaje en Cancún. Fue muy clara cuando dijo no doy entrevista porque en ese programa me ha tratado mal. Pati Chapoy, el programa Ventaneando y todo TV Azteca ya está preparando una nueva edición para poder irsele con todo a Livia Brito. Esto genera una enorme preocupación en Televisa porque Livia es la protagonista de su siguiente telenovela. Es una actriz pero ella sube este video a las redes. La productora Giselle González está más que preocupada porque sabe perfectamente que Pati Chapoy junto con todo TV Azteca pueden que soliciten que las autoridades agarren a la actriz por haberle hecho mal físicamente a uno de sus reporteros. Me fui y me empezó a seguir pidiéndome la entrevista y yo le dije oye dame chance. Aunque los actos de Livia Brito no ameritan que se la lleven a las instalaciones de las autoridades, Livia sí o sí tendrá que presentarse ante un juez en múltiples ocasiones. Y esto sucederá cuando el reportero y TV Azteca decidan. Ahorita que regreses si tengo tiempo te doy la entrevista y ya cuando regresé me estaban presionando demasiado. Estando en medio de un proceso legal. Ahora en la producción de la telenovela Mujer de Nadie de Televisa hay incertidumbre porque las grabaciones de la telenovela podrán ser interrumpidas constantemente. Lo que hizo fue voltear la cámara, lo acostó y me continuó grabando sin mi consentimiento. Televisa ya está analizando la posibilidad de reemplazar a la actriz. Al fin y al cabo ellos quieren a una mujer que no tenga tantos contratiempos como Livia. Hay actrices que son literalmente un pan de Dios. Continuó grabando entonces lo que hice fue ponerle pausa yo a su celular. Y ya, eso fue lo que pasó. Si a Livia Brito le quitan ese protagónico, Televisa también perderá muchísimo dinero. Pero eso no se compara con la posibilidad del dinero que ellos vayan a perder, si Livia en plena grabación se tiene que ir al juzgado. Mucho gusto, les regalo las entrevistas, pero cuando tenga tiempo, de verdad, cuando esté bien. Este fue El Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos.